Música Entra en el estacionamiento, se baja, trae sus documentos personales primero. La persona llega, entrega su cédula al comunario designado de migraciones para hacer la aplicación de los documentos. El sistema de migraciones también está integrado con el sistema Interport. Si esa persona tiene alguna estructura internacional y eso va a saltar en el sistema y ellos ya se informan y ellos va a la policía. Con esos documentos ellos pasan al cliente de control, pasan al resguardo al bandero. Tanto migraciones como las tres instituciones tienen equipamiento de punta totalmente conectado con fibra óptica y ellos también tienen acceso a su sistema desde acá la asunción, la misma cosa migración, donde también está conectado al sistema Interport. El primer paso migraciones, el segundo paso a urbana, se hace toda la edificación que corresponde. Este es seguridad, pero esta seguridad controla la carretera en medio. Estos son solamente exclusivos para funcionarios de la entidad. Estos son exclusivos para funcionarios de la entidad, los que tienen obras civiles con la entidad, Oraña, Cuá, Silla y compañía. Este carril es para el acceso al paso fronterizo. Por eso hicimos este estacionamiento, para que la gente estacione, hagan bien. Ustedes ven estos bancos que están ahí, para que las personas se sientan cuando hay mucha gente, espérense. Buses, fueron 24 pasajeros. Está también permitido autos. No está permitido moto, bicicleta, ni atracción a sangre animal, ni peatones. No está permitido pasar por este coronamiento. Este paso fronterizo se hace a través de una central hidroeléctrica. Por eso nosotros apuntamos mucho a lo que va a ser la tecnología en cuanto a seguridad, el recurso humano y vamos a utilizar la represa como un puente. Gracias. Gracias.